Se llama Dibujando a Gepetto Dibujando a Gepetto A verlo Primero vamos a hacerle una sonrisa Sexy Cállate Y le vamos a poner Un dientito Señoras y señores Aquí vamos a hacer unos ojos sexys Con los que tiene aquel camarada Pinches lentes No puede ser Aquí le hacemos como 2 metros de nariz Aquí está lo otro No la silla Ponte la tarea Vamos a hacerle aquí una pinche narizota Vamos a hacerle aquí una pinche narizota Vamos a hacerle una sonrisa Aquí chingona Así bien acá Cállate pendeja Vamos a hacerle un dientito Casi uno y uno Y uno y uno Casi Vamos a hacerle un fondeo Así un fondeo Bueno ahí está Si o no se parece a sapo Si o no se parece a sapo Si Ahí está Bueno vamos a seguirle Que más tiene A las chichas Pinches chichas Aquí se van a notar las chichas Espera a ver No te muevas Aquí está la chichas A las pinches orejas No tan jodidas A las pinches orejas A las pinches orejas A como 2 metros de orejas Cerilla acá güey Cerilla Aquí a la otra güey Aquí a la otra No se me va a tocar comerme Un pinche cerilla Un pinche cerilla Al cabello Un cabello así Un corte tipo Así Emo No bien emo Eres emo no apod No es emo Bueno yo pensé que así ¿Qué se parece a Gepetto? Pinches de hambre Ahora Les presento mi dibujo Se llama dibujando Gepetto Foto 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 Toma la foto Voy a gritar a él ya